Yo sí lo tengo bien, yo sí lo tengo bien sin problema Ya estamos esperando que llegue el gato, que llegue el gato, ya estamos listos Para empezar en Televisa Matamoros Ahí está, ahí está Chulada de hombre, carajo Parecemos a la tracalosa Los chicos Aventura Ya corrigieron ayer Matamoros Dicen, vamos a una pausa y regresamos, vamos con los chicos Aventura Amigos, ayúdenos a compartir, por favor, amigos Ayúdenos a compartir, que ya estamos al 100%, ya estamos a tiro Brother, apúrate, brother Ahí viene el gato, ahí viene el gato, que ya viene retrasado Ya vamos a entrar en Matamoros, tipo Hola, Lucy, ¿cómo estás? Está en el corte Lucy, ¿cómo estás? Estamos checando el audio Ya, Lucy, ya estamos listos ¿Y tú? Tómame, amigo Acuérdense, le voy a la batería a Lucy Claro, Lucy me tomo Ok, sí ¿Estás grabando, Luya? Ok, Lucy Muy contentos y agradecidos Cinco segundos No, estoy saludando Ah, que sepa que Somos de Puebla Lucy, ¿cómo se Puebla, eh? Este, tú tienes micrófono El micrófono es para ellos Ah, ok, perfecto Perdón, ay, qué barbaridad Aquí lo tengo, qué tonto Y tu cablecito Ya está, quizá chicharito, quizá cablecito, quizá todo Quizá no se se cua, ¿qué se le llaman? No se cua la verdad Este, tu chicharito, mi amigo, por favor, ¿lo tienes? ¿Te lo pones? Está atrás de ti Atrás de ti, gato, brother Cuántas experiencias, pero bueno Es parte del show Ahí está el uso público Que nos está escuchando Perdón, este, ¿puedes pasarte tu cablecito por atrás? ¿Mi cablecito? Ah, ok Son las coordenadas Gracias, gracias Eso es el director de operaciones acá del CED Ok, muchachos, prevenidos Viéndose a cámara, por favor Lucy y Matamoros Lucy y Matamoros ¿Cómo se llama el programa? Ok Ay, dice Lucy, Matamoros, tipo Ah, sí Morores Por orden No, me por orden ¿Quieres oír si...? Ya Ok, muchachos Gracias. 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 Así es, Lucy. Como lo dices, más de 17 años, 18 años, en el gusto de toda la gente romántica. Tenemos también temas bailables. El histórico es romántico porque nos dedicamos a cantarle a las mujeres, al amor, al sentimiento, al desamor. Pero esta vez traemos un tema bailable para toda la gente que le gusta estar aquí más activa. Cosota. Gracias. Así es. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues también estamos haciendo la invitación abierta para todas las chicas que quieran participar en nuestro próximo videoclip. Wow. Estamos esperando a aquellas chicas hermosas para el equipo. Gracias. Agradecidos a mi mano con todas las chicas que nos han apoyado. Y bueno, pues esta es la oportunidad de acercarse con nosotros. Las esperamos. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Youtube como Los Chicos Aventura. Estamos en Facebook como Los Chicos Aventura. En Instagram como Los Chicos Aventura. En Twitter como Los Chicos Aventura. Y bueno, toda la gente del sureste mexicano, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Guerrero, Morelos. A toda la gente que nos alcanza a ver, señores. Gracias por ese gran apoyo que nos han brindado. Y bueno, nosotros somos Los Chicos Aventura. Los nuevos nuevos. Gracias, Luz y Besos. Hasta luego, matamoros, tomo blimpas. Gracias. OK chicos, están fuera en este enlace de Matamoros. Perfecto. Vamos al punto. que nos ayude a compartir son tan amables a nuestro público gracias gracias a ella nos está echando la mano en la transmisión de nuestro director coordinador de transmisión en vivo de cámaras eso cámara grande y cámara chica ahí está está la grandota vamos con ¿con qué vamos? mi decima lo vale voy eso Zacatecas ¿el programa se llama? yo palete ¿el programa? si yo también dicen ¿el programa por favor? valente si claro a toda la gente tenemos saludos ahí Robert ¿qué saludos tenemos? tú dime ¿para dónde? Tijuana California ¿para dónde? Chachapa para Puebla para Puebla perfecto nuestro público hermoso saludos para Puebla vamos a traer lo que es el Estado de México Veracruz y otros de Puebla cerquita Morelos Laxcala ya estamos en el Zacatecas ya estamos va a ser a Londra chicos a Londra hola a Londra buenos días nos están saludando nos están saludando a Londra ¿cómo estás? un gusto saludarte a Londra desde bueno desde las instalaciones de Televisa Regional somos de Puebla Puebla a Londra y nos está bastante gusto saludarte con mucho cariño estamos en corte chicos ya dijiste a los segundos tardamos 5 segundos en el rebote Zacatecas nos toca nos saludó a Londra y dice que le encanta nuestra actitud por eso le dice así que no mencionemos hola Zacatecas porque es un programa que hay allá de las tecas entonces sin decir hola Zacatecas nada nada el programa se llama cerca de ti cerca de ti oye Londra yo quiero estar cerca de ti ok y si les mandan saluditos porque están aniversarios ok para que feliciten el programa porque saben cuánto me encontré a ver cumplen 14 años el programa de Zacatecas ok te vamos a cantar la mañana que linda está la mañana vamos a cantar que linda está la mañana que vengo a saludarte ahora mismo sacateca sacateca son los 5 4 o 5 segundos de delay en el audio lo vamos contando mentalmente así es 5 segundos ok ya vamos adelante Londra adelante cerca de ti el programa cerca de ti cerca de ti cerca de ti hola Londra hola Londra ¿cómo estás? bastante gusto saludarte desde las instalaciones de Televisa Regional los chicos aventuros de Pueblo Pueblo Capital queremos decirte esto qué linda está la mañana en que vengo a saludarte muy contentos de verdad estamos en fiesta en Zacatecas señores cerca de ti Alondra cerca de ti muy contento yo quiero estar hasta allá en Zacatecas los chicos aventuros llevamos 18 años ya recorriendo gran parte de la República Mexicana así como gran parte de Estados Unidos en Norteamérica somos un grupo de música romántica de música cumbia de música sonidera como le llaman acá en el centro de la República Mexicana pero bueno sabemos que Zacatecas es un estado donde aparte de la banda los rancheros el huapango y el zapateado también sabemos que en cada fiesta se disfruta la música cumbia que se hace en la ciudad de Puebla Alondra muy contentos y la verdad estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de que el público zacatecano sepa que en Puebla Puebla hay un grupo que se llama Los Chicos Aventura Los Nuevos Nuevos Alondra pues traemos el nuevo sencillo que se llama La Chica Picosita por supuesto en la voz de Emiliano López un tema bailable un tema sabroso para toda la gente que le gusta estar aquí y mira moviendo el cuerpo Los Chicos Aventura traemos La Chica Picosita para la gente de Zacatecas ay que rico me pone bien loquito mire lo camina ay Alondra cosota así es Alondra que tal buenos días bueno pues mira andamos recorriendo ya todo lo que es la República Mexicana estamos en proyectos ya para salir pronto a Estados Unidos muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue apoyando desde allá muy pronto estaremos por allá haciendo todos los trámites necesarios y por supuesto pasaremos a visitar hasta allá hasta Zacatecas que linda que linda está la mañana en que vengo en que vengo en que vengo a saludarte venimos desde Puebla 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 Alondra somos Alondra somos Los Chicos Aventura nuestro público gracias saludos saludos a todos vamos con el siguiente que se llama Aguascalientes Aguascalientes a la gente de Aguascalientes ayúdanos a compartir por favor que el programa se llama que mañana que mañana que mañana tan fresca ahí en el Estado de México ah no en Televisión Regional ya vamos vamos al aire Oscar que es el público que es el más flaco más gordo más fechetón que me está pasando que es en la tele que es la fechectomía como se llama aquí estamos a ver el chico se llama Abdalá Abdalá con un nombre de Jalá Melayá Melayá de Jalá Melayá Melayá de Jalá Lala ¿de dónde es? Jarape Zacatecas Árabe Abdalá Egipto del Oriente de la India Jalá Melayá Jalá Melayá Abdalá Abdalá ¿qué? Abdalá Abdalá Jalá Melayá Abdalá Jalá Melayá Jalá Jalá se va a ser muy bravo ¿eh? No, no podemos decir Jalá Abdalá Jalá Melayá Jalá Melayá Jamás, ¿cómo crees? Nos van a petar No, tenemos que ser nuestros amigos Zacatecanos Entonces vamos ¿dónde estamos? ¿Zacatecas? ¿Otra en Zacatecas? Ah, no ¿Ahorita se me hace? ¿Ahora dice Zacatecas? ¿Zacatecas? ¿De dónde es este? ¿De dónde es este programa? Este es de Aguascalientes Ay, ¿por qué se me sube el azúcar? Pues, paisano Mi buen amigo programador es de Ciudad Sertán, Puebla El éxito de Puebla está en todos lados en Televisa Regional Hola, buenos días A Querétaro ¿A qué otro lugar? ¿A Guanajuato? A este A Los Ángeles Los Ángeles Abdalá ¿Ya me escuchas por ahí? Abdalá ¿Malibú? ¿Malibú? ¿Qué tal? Mucho gusto Ah, mucho gusto ¿Qué tal? Bienvenidos Gracias Hola, buenos días Buenos días Gracias Adventure Adventure The kids better men No cheese ¿Talgo? Qué locos aquí La gente que viene llegando acá Sí, ya le dije Oigan, qué hostil traen Y eso que hemos dormido solamente dos horas Salimos de Puebla a Puebla de Capital a las 3 de la mañana De verdad Le echamos un café Dijo Oscar Con un café bien cargado tenemos pira para 24 horas Con dimas Bienvenidos Y aquí estamos Muchísimas gracias 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 por la atención De verdad Nos sentimos más que agradecidos No, contraño Si quieres Ese un paloma ¿Fuego? No ha pasado nada A ti no ha pasado nada Más que La chica picosita ¿Tú tienes que mencionar De la chica picosita? ¿Sabe? Creo que siempre vas a estar diciendo Como si fuese la que nos mandó María La chica picosita ¿No? No, 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 nada No decir marcas Ni nada No, no, nada Eso Que sean partícipas En los dos de los dos Las invitamos a que sigan nuestras redes sociales En los dos de los dos Ahí sí Ahora dice Acá Le pagamos el vuelo de avión Todas las cosas Reles Alberta Tayoyos Charupas Semitas Lo que más se come en Puebla El mole poblano Con las concolinas Los dulces de allá También delicioso Ya vamos a Aguascalientes Público El hermoso El programa es Que me llené 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 Gracias. 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 ¡Eh! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Como dije! Así es, bueno, voy a hacerle la invitación. Ahorita que venimos promocionando este tema, que va a ser un éxito, Invitamos a todas las chicas que nos quieran apoyar Para hacer un casting Vamos a hacer un casting y hacer la invitación A todas las chicas en general Para que sean partícipes de nuestro nuevo videoclip Esperamos que sea una chica de allá De ustedes o de cualquier parte del mundo Estamos haciendo la invitación abierta Para todas las chicas en general Bueno, si es Aguascalientes es mejor dato Porque ya sabes que en Aguascalientes es pura chica hermosa Digo, ahí queremos ver si Queremos ver si las pobladas o las de Aguascalientes Son más picosones Así es Háblala Por nosotros muy atentos a los chicos de Aventura El día que nos hagan la invitación en Aguascalientes Vamos a estar más que contentos y emocionados De poder llevar el ritmo poblano Hasta esos bonitos lugares de la República Mexicana Nos sentimos muy contentos y orgullosos E invitamos a toda la gente que nos siga a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook como los chicos de Aventura En Youtube como los chicos de Aventura En Instagram como los chicos de Aventura En Twitter como los chicos de Aventura Y estamos en Aguascalientes como quien Como los chicos de Aventura Los nuevos señores de donde De Puebla a Puebla ¡Ay, ay, ay! ¡Cosota! Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Audalá! Mira, estamos trabajando En el resto mexicano Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Chiapas Oaxaca Pero no descartamos Lo que es el centro de la República Mexicana El Bajío Aguascalientes Queremos que tú seas testigo del show espectacular De los chicos de Aventura Y hacemos una invitación A todos los promotores de eventos artísticos A los foros artísticos de cada feria Que nos hagan la invitación Para llevarles el ritmo inconfundible Del show espectacular Del grupo celebrador más romántico de México Que son los chicos de Aventura Pero estamos preparando igual Ahí los papeles para poder ir Después de cinco años de ausencia A Estados Unidos Visitar California Visitar Chicago ¿Qué otras cosas podemos visitar? ¿Los peritos? Estamos en Nueva York Toda la gente de Nueva York Toda la gente de Puebla Que está en Nueva York Mira ese cuerpecito Ay, qué rico Me pone bien loquito Mírenlo caminar ¡Pandia, pandia, 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 pandia! ¡Pandia, pandia, pandia! Nosotros somos los chicos Aventura ¡Los no, no, no! Ok, chiquecito, muchachos Ahí está el ciclo Ahí está Listo, muchachos, están fueras Perfecto, estamos aquí mañana De Aguas Calientes A nuestro público Muchísimas gracias por seguirnos Ayúdenos a transmitir Para que la gente sepa De dónde venimos De dónde somos Saludos a todos los solideros A los solideros del Estado de México A los de Puebla A los de Tlaxcala A los de Hidalgo A todos Mencionamos a mi gran amigo Omar Rojas Que nos ha dado un apoyo Increíble con este gran tema Y bueno No descartamos a los demás Mi gran amigo Alfredo Vénez De Aguasol, Puebla Gracias por apoyarnos Esto es Veracruz, chicos Ah, Veracruz Vamos a olvidar a Veracruz Y ahí Nos están dando la hospitalidad 8 de Diciembre Vamos por Jalapa Por el área de Jalapa ¿Sale? Como el cartel de camarones 8 de Diciembre Estamos por el área de Jalapa Veracruz Nuestro camarógrafo Ya, ya, ya Ya se movió Ya se volvió de ahí Pero bueno ¿Hay visitantes? ¿En los ángeles, Robert? Si hay gente que nos está visualizando Sí, claro Diles que nos compartan Por favor, tenés hermanitos Que nosotros estamos un poquito ocupados ¿No es cierto? Estamos un poquito ocupados ¿Cómo te vas, Oscarito? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se llama el programa de Veracruz? Vuelve a la vida 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 ¿Vuelve a la vida? Ya se tendrás que hablar ¿Ya lo que tienes que hablar? ¡Ausado! El febrero del como siempre El gato ¡La gente lo conoce! Saludos a Idaho Saludos Idaho, Utah Washington, Oregon Portland, Oregon Bueno, por supuesto, Oregon Chicago No, Montana Jackson Hannah, Montana Austin, Jackson Ah, esa Estoy acá en el chicha Pero, ¿cómo están diciendo? Lo sé, pero bueno saludos a toda la gente de Puebla que ustedes nos hicieron y la República Mexicana nos está dando el desarrollo y el crecimiento ah, se ve, así no tenemos los escarpos se ve aventura, ahí estás a toda aventura eso somos los chicos de aventura no te puedes meter el chichero, te lo meto si puedes ¿qué dice el público? ¿lo ayudo? ¿se lo meto al chichero o no se lo meto? ¿qué dice el público? Veracruz ¿cómo se llama? ¿Vuelve a la vida? Vuelve a la vida como un vuelve a la vida, literal a toda la gente del área de Polizaba, Córdoba a la gente de Perote, de Jalapa de Poza Rica, de Tuxpan que yo me voy a estar llamando a Veracruz ¿no? Vuelve a la vida, Veracruz Vuelve a la vida, Cozamaluapa todo es el que dice José Riqui, tu extenso tú, Perote Jalapa Orizaba y Córdoba yo digo lo de ahí Comisado Córdoba Jaime Veracruz Jaime Veracruz Vamos para allá Y transmite Si eres tan amable Jaime Si por supuesto a la orden Hola Jaime, Jaime, Jaime Acá estamos Perdón por el retardo El eco Jaime, Jaime Jaime, Jaime Jaime Jaime, Jaime Jaime, cambio, cambio Emiliano López Desde Televisión Regional México Si le escuchamos Por supuesto mi hermano Claro, claro ¿Puedo escuchar? ¿Tiene una parada Siempre se nos va a salvar? Ya, ya Ahí está Sale con el trato Puso a la chulita Pusaba Córdoba Jalapa Perote Va, prevenido chicos Jaime Veracruz 4, 3, 2, 1 Tide Hola ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los chicos de aventura Los nuevos, nuevos Jaime A toda la gente de Veracruz A todo el público Jarocho De verdad Me encuentro muy contento Porque decimos Jarochos Salad de noches Muy contentos La gente de Poza Rica La gente de Tuxpan La gente de Córdoba La gente de Orizaba Perote Jalapa Muy contentos Los chicos de aventura De Sepulveda Pueblo Capital Hoy A través de Televisa Regional Nos encanta poder saludar Al público Que nos ha dado la hospitalidad Y pues bueno 8 de diciembre 8 de diciembre Cerquita de Jalapa De Veracruz El show espectacular De Los chicos de aventura Los nuevos Ruebo Mira ese cuerpecito Ay que rico Me pone bien loquito Mirenlo caminar Muy contentos Jaime Fíjate que Veracruz En este año Nos abrió las puertas Para el sureste mexicano Y nos da bastante alegría El poder saludar A través de Este gran programa Que tiene bastante audiencia Y pues bueno A la gente de Minatitlán A la gente de Cozamaluapan A la gente De allá de los Tuxlas De verdad Muy contento Y agradecido Alamo Veracruz No te olvidamos Y bueno Te hablo de tantas plazas Que hay Y que nos falta por recorrer Y sabemos que La chica Picosita Hoy en día Está ocupando un lugar importante En el estado de Veracruz Por supuesto pues Veracruz ya escuchó Lo romántico De los chicos de aventura Ya ha tenido Hemos tenido la oportunidad De presentarles Tres cortes románticos Y esta vez Esta vez traemos un corte Para bailar Como los carochos Lo saben hacer Solamente carochos Saben mover el cuerpo Así muy sexy Entonces Este tema Pues es para todos ustedes Se llama La chica Picosita Por supuesto En la voz de Emiliano López Así es Invitación especial Especial para todas las chicas De Veracruz Para todas las hermosas chicas De allá Bueno le hacemos Una invitación especial Para que Estamos haciendo un casting Para nuestro nuevo video kit Y queremos que sean partícipes De toda la región de Veracruz Estamos hablando De Minetitlán De Coatzacoalgo Claro De Coatzacoalgo Donde sea Luego Luego A toda la gente Que tenga familiares En la Unión Americana Los chicos de aventura Nos estamos preparando Después de 5 años De ausencia En no pisar tierras amerianas Estamos haciendo toda la labor Para que primeramente Dios Febrero sea el mes De la Morte y la Mestad El mes de los chicos de aventura En donde Podamos ayudar personalmente A tanta gente Que hayan Pues Se ha transportado Para ese País Y bueno Se van a sentir Como en Puebla Como en Veracruz Como en Tlaxcala Como en Hidalgo Como en su casa Porque va la música Del grupo serenero más romántico De México Los chicos de aventura Nosotros somos Los chicos de aventura Los nuevos nuevos Habló Juveracruz Retiando Ok Hoy Estamos Salimos de Veracruz Gracias a nuestro camarógrafo De las redes sociales Mi gran amigo Robert Ha sido toda la labor Ya Se calabró ahí Oye Si te queremos mover Ya no podemos Que barbaridad Oye No ha tomado ni requisito Ni nada De parte De barbaridad De Chica Pero bueno Seguimos en la labor Señores Veracruz Compartan 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 Y compartan Ayúdennos por favor No tan fácil Se llega a televisión regional Nos ha costado muchísimo trabajo Gracias a mi amigo Samuel Espinosa Milena Emilia Mari López Toda la labor que han hecho Para que los chicos de aventura Vayan en ascendencia Hermanos Acaparando 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 los medios Alfombra verde Alfombra roja Azul Como el mar azul ¿Qué más tenemos? Te dedican a nuestro público Oscarito Vamos En el espacio Para toda la gente Que siempre sintoniza Las transmisiones Que hace Milena López Por los chicos de aventura Actualmente estamos Más conectados Ahí en las redes sociales En los eventos En nuestra llegada A las oficinas Bueno pues sigan Sigan conectándose Para toda la gente Que sigue Las redes sociales De los chicos de aventura Esperen muchas cosas Nuevas Nuevas Especialmente Vamos chicos Torreón Susú Hoy Laguna Hoy Laguna Van chicos Torreón Estamos en el aire Hola Susú Muy contentos Los chicos de aventura Desde Puebla Puebla Capital Torreón Coahuila Sabemos que es una tierra Bailable Sabemos que es una tierra Donde les gusta la cumbia Y que mejor Que hoy en día Nos dan la oportunidad De presentar A todo Coahuila A través de tu programa El ritmo La música El talento Que viene Desde Puebla Puebla Nosotros somos Los chicos de aventura Los nuevos No Los chicos de aventura Ahora retomamos ese ritmo, ese swing que nos caracteriza desde el año 2000-2001, desde que todos los sonideros del centro de la República Mexicana nos sonaban con otro ladrillo en la pared, con España y seguir. Hoy, en este año 2018, estamos muy contentos y agradecidos porque la gran familia sonidera nos vuelve a abrir las puertas. Los sonidos nos llevaron a la radio, la radio y la televisión, y la televisión nos vuelve a regresar de donde venimos, desde el barrio, desde todos los bailes que se hacen. En, bueno, en el barrio, en todas las fiestas populares, ahí está siempre la cumbia del ritmo de los chicos de aventura. Hola, Susu, para toda la gente de Torreón, bueno, mi nombre es Óscar Ubaldo, estamos en La Voz, con cinco años aquí en la agrupación. No vinieron todos, pero por supuesto, somos los más importantes. No somos muchos, pero sí los importantes, Susu. Hola, ¿qué tal, Susu? Yo soy Carlos Jiménez, Carlos el Gato, un saludo. Un saludo desde toda la puebla, en México, y bueno, muy agradecidos. Esperemos verte luego, pues, muy pronto, muy pronto. Yo creo que en esta semana nos vamos a dar una escapada para ir a visitar hasta allá, hasta Torreón. Queremos, queremos llevarnos la música a varias partes de la República Mexicana, Susu, y por eso hoy en día estamos haciendo ese gran enlace hasta Torreón Coahuila. Los chicos de aventura, una trayectoria muy amplia, muy larga. A toda la gente que radica en Estados Unidos, en Norteamérica, los chicos de aventura, muy pronto, después de cinco años de ausencia. California, Chicago, Idaho, Utah, Nueva York, Texas, y con él, si tú tienes familiares en Torreón Susu, perdón, en Estados Unidos, diles que vayan a un evento donde sean enunciados los chicos de aventura. Bueno, y queremos invitar a la gente de Torreón, a todas las chicas hermosas, queremos ver qué tan picocitas son. Estamos haciendo una convocatoria para que participen en nuestro nuevo videoclip, que es la chica picocita. Queremos que toda la gente nos siga a través de nuestras redes sociales, que son Los Chicos de Aventura en YouTube. ¿Los Chicos de Aventura en dónde? Estamos en Facebook como Los Chicos de Aventura. ¿En dónde más allá? En Twitter como Los Chicos de Aventura. Y estamos en Instagram como Los Chicos de Aventura. Y con Susu también estamos en Torreón como bien. ¡Los Chicos de Aventura! ¡Los Nuevos, Nuevos! ¡Los Nuevos, Nuevos! Ok, chicos, acá afuera en la escena de Torreón. Perfecto, acabamos en Torreón, acabamos en Torreón, en Coahuila. Saludos y besos a nuestro público que siempre nos saluda. A ver, hemos hecho una vuelticita, devuelvo un ping-pong a... ¿A dónde vamos? No, no puedo, ya vamos a otro. De volada. Ya vamos, Querétaro. Querétaro, perfecto. Vamos a Querétaro. Ah, está la gente de... No puedo moverme, quiero saludar a mi gente, pero no puedo, estoy aquí como que amarrado. Dicen por ahí, voy al norte. Estoy amarrado, allá en Monterrey, Nuevo León. Estoy amarrado aquí con mi cablecito, miren, no puedo irme. Aquí está. Quisiera saludar a todos, pero no puedo. Y no puedo llevar racía porque sigue el cable ahí. Pero bueno, a toda la gente que nos ve ahí otra vez en las redes sociales, ¡Ayúdenme a compartirnos, amaritos! Buenísima onda. Yo sé que muchísima gente que gusta de nuestro trabajo, de nuestra música, nos está viendo y está compartiendo. Porque somos un grupo de Puebla que estamos muy contentos y orgullosos de poder dar este paso en la escalera del éxito. Ya venimos hace un año, estamos regresando. Ya vienen al lunes del auditorio también. Agos, les queremos un chile, ¿eh? A osadas. Para los que les gustan los premios internacionales, nacionales. Nosotros estamos nominados a un gran. Estamos nominados al asiento que va a estar atrás del dominar. ¿Qué tal? ¿Joder? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama, mi brother? ¿Cómo se llama, mi brother? No, no me está dando bien. ¿Le dice que me quedo? Compadre, ¿cómo me dijiste que tu nombre es cuál? ¿Tu nombre, bueno, le dijiste que es? ¿Tu nombre? Valiente. Vale, vale. Nuestro amigo valiente quise que nos está dirigiendo. Vale, de Ciudad Sertán, Pobla. Él es buenísimo. Poblano es sancía de guerra. ¡Ójole! ¡Ah, el estudio es nuestro! ¡Venimos que en el estudio nos haga suyos, por favor! Imagínense la operación de un poblano. ¡Nada, manches! No sea el tiempo que te quiere. Le está dando el apoyo y le empuje como debe de ser. Él sí quiere a sus paisanos. Gato se pone muy... Gato, ¿qué está pasando, gato? No escucho, no escucho. ¿Cómo se impusiera mi ingeniero? ¿Cómo se? Bueno, tú no escuchas. Nadie me escucha. Se acaba de abrir el audio. Dice, no escucho. Oye, me siento como al tol. Dijeron en Puerto Rico. Me siento como al tol porque nunca había escuchado un chichalito. Nunca había tenido un chichalito y ahora sí me siento así como Eduardo Llanes. ¿Quién te gusta? Zamorita. ¿Cómo quién, mi hermano? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Bueno, pero se oye bien bonito cuando de repente te dan indicaciones, eh? Así es la chica picocita, eh. Agusadas, anútense, prepárense porque la semana que viene hacemos el volado en el casting y nos vamos a grabar a la chica mamá Zota. Perdón, a la chica picocita. Tienen ocho minutos. Tienen ocho minutos de descanso. Voy a saludar a mi público. Aguántenme tantito. Ay, ay, ay. ¿Qué fuertes? Acá. Uy, güey, está muy bien. Está muy bien. Qué buena oportunidad. Bueno, ok. Perdón, me equivoqué, miren. Ya me han quitado el micrófono. Tengo que quitarme el chicharo. Voy a saludarlos, voy a saludarlos. Segurada. Ah, su cansadísimos. Anayeli Palacios. Aquí estoy ya de vuelta. Perdón. Ahí estoy, ay. Me cansé demasiado. Madein. Anayeli Palacios, muchas gracias. Ivette García, saludos. Tocomante de Tlaxcala. Daniel Alarcón. Pero, por supuesto. Azu. Ivette García, gracias. Alfredo, desde el Estado de México. Ya mero vamos a pasar ahí en lo que es Toluca. Toluca, Estado de México. Alfredo Alameda. Víctor Bigman. Saludos, Víctor. Comadrita del alma. Germán Hernández. Tijuana. Ya pasamos Tijuana, ¿no? No. Eh, pariente. Ya vamos a Tijuana. Por favor, queremos que nos grabes y que nos enlaces con nuestro público maravilloso. Eh, primo. Por favor. Velázquez Vivi. Velázquez Vivi. Yolis Morena. Saludos. Deseándoles éxito. Muchas gracias. Víctor Zapotitla. Pero, por supuesto, tipo. Mi gran amigo Víctor Zapotitla. En Puebla no nos puedes ver, pero si tienes... No, no, no. En Puebla todavía no estamos. No es culpa, men. Nosotros no tenemos la culpa de que nos internacionalicen. Qué bárbaro. Tenemos a Mari González. Marita. Besos. Gato. Ayúdame más, por favor. Gato. ¿Dónde está? Se está maquillando el gato, eh? Perdón. Tiene que salir guapo. Adiós. Adiós me compartir. No sean malitos. Somos un grupo poblano. Somos un grupo que nos da bastante gusto hablar de nuestra tierra, de nuestro estado. Y sabemos, sabemos muy bien que, pues no es tan fácil recorrer lo que hemos caminado los chicos de aventura. Sé que para unos es bien, para otros es mal, creo que más mal para bien. Pero bueno, el público que nos quiere, el público que nos sigue, es el que nos va a ayudar a hacer la transmisión más, más, más masiva. Por favor, señores, desde los estudios, acá estamos, miren, acá estamos en Televisa Regional. Ahí está mi gran amigo Robert. ¿Dónde está? Un reversazo. No lo veo, no lo veo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, que está en la red y nos está ayudando bastante, mi gran amigo. Ahí está el brother de reversa, papi, de reversa. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué les parece? Voy a una pausa y regresamos. Voy a cargar un poquito de celular, en que nos dan cinco minutos siquiera para cargarlo. Besos y abrazos. ¡Vamos!